el 28 de enero de 1958 la empresa danesa de juguetes lego creaba su famoso juego de bloques tal como lo conocemos hoy en día lego group fue fundada en el año de 1932 por el carpintero ole kirk christiansen este había puesto en marcha un negocio de muebles el cual fracasó el carpintero ante su complicada situación económica comenzó a fabricar juguetes a partir de madera en sus inicios lego producía piezas de alta calidad como aviones y barcos a pesar de lograr una buena posición en la industria sus juguetes no se vendían en grandes cantidades el punto de ruptura llegó en el año de 1949 ya habiendo incorporado el plástico como material para la fabricación de sus juguetes lego lanzó al mercado unos pequeños bloques de plástico que podían unirse para construir distintos diseños sin embargo estos ladrillos aún presentaban problemas técnicos los modos en los que se unían y los diseños resultantes eran aún muy limitados en 1958 godfrey el hijo de ole mejoró el diseño incorporando tubos huecos en la cara inferior de los bloques y luego se convirtió en el exitoso juego tal y como lo conocemos en la actualidad